Bienvenidos todos a este nuevo Visiones Opuestas, y en esta ocasión me acompaña esta chica, que creo que es una administradora del Zoom Posting, si no, corrígeme. No, no lo soy, la verdad. Sí que puedo presentarme para hacer las cosas. Bueno, mucho gusto. Me dicen no se lo está, normalmente en el ambiente laboral. Bueno, estoy en el final de mi carrera de arqueología. No tengo muchas cosas que decir en realidad, pero esto es simplemente un debate amistoso. No vengo en sonde de atacar a nadie, ni mucho menos, o sea, en plan tranquilo, y pues nada más. Es lo único que tengo que decir para presentarme. Ok, vale. A mí me fascina bastante la arqueología. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de, bueno, otra vez, sobre las diferencias raciales, ¿no? De si un grupo es realmente mejor que otro en X ámbito, y pues bueno, esta chica llegó conmigo, preguntando sobre un debate sobre aquel tema, ¿no? Y pues bueno, ya que la chica es arqueóloga, pues mínimo me espero algo mejor que Samael, ¿no? Digo. Entonces, bueno, ¿cuál es tu posición realmente, con las diferentes poblaciones humanas? Mi punto de vista es solamente el punto de vista de mi campo laboral, ¿no? Como ya sabemos, la arqueología es una parte de la antropología. Y de alguna u otra forma, aunque estudie los restos materiales y a veces los humanos, también mi trabajo es estudiar el comportamiento humano, ¿no? Y mi posición es, pues, lo que me dice el conocimiento que he acumulado en mi carrera, como arqueóloga. Yo no voy a decir nada, así de, ah, maldito, racista, ni nada, porque no me corresponde a mí decir ese tipo de cosas. En realidad, el punto de vista de un arqueólogo debe ser completamente objetivo. Yo voy a tratar tus argumentos de la forma más objetiva posible. Y pues al fin de vista de aquí, aquí no llega nada, ¿no? Tú dices, yo digo, no sé si nos llegamos a, si se puede dar un acuerdo, y si no, pues, ¿qué se va a hacer? Sí, mira, con respecto a lo que mencionas, ¿no? De que eres arqueóloga, de que se relaciona un poco con la antropología, y de que tu pensamiento surge de lo que te han enseñado. Yo, hace tiempo, leí un artículo muy interesante de Ryan Paul, o Ryan Paul, creo que se llama, ¿no? El caso es que es el chico este del canal de Alternative Hypothesis. Él tiene un blog en donde, por ejemplo, habló de la existencia de la raza, e hizo un compilado de estadísticas, de estadísticas de ciertos años hasta cierto punto. Y, digamos, recompilaba qué tanto negaban la existencia de la raza y qué tanto la probaban en ciertas zonas, ¿no? Por ejemplo, en Norteamérica decía que el 31% reconocía la raza, el 69 la negaba, en Europa el 43 la reconocía y el 53 la negaba, ¿no? Entonces, también mostraba, por la métrica de Cacica, sí, Cacica, 2009, mostraba, digamos, los diferentes campos de la ciencia, ¿no? La antropología y todo eso. Quienes más apoyaban la existencia de la raza era la medicina. Era el campo de la medicina, eran los que menos podían negar el concepto de la raza. Y, por ejemplo, al contrario, quienes más negaban el concepto de raza era la antropología física y las ciencias sociales, ¿no? Entonces, bueno, el punto del chico con estas estadísticas era mostrar que realmente no existía un consenso científico, como suelen decir, ¿no? Porque uno de los argumentos que te dan a la hora de negar la raza es que el consenso científico dice que no existen y realmente ese consenso no existe. De hecho, si tú te vas a China, la mayoría acepta el concepto de raza, ¿no? Contrario a Europa hoy en día. Entonces, no es tan sencillo como decir que todos están de acuerdo con este punto. Es más probable que nieguen el concepto de raza en Europa Occidental que en Europa Oriental, ¿no? Entonces, es... Ajá. Bueno, adelante, adelante. Entonces, terminado, lo siento. No, bueno, ese era mi último punto, ¿no? De que yo comprendo que muchos estudiantes universitarios y demás no crean en el concepto de raza y que en cierta forma les enseñen eso en las escuelas, ¿no? Porque especialmente en el hemisferio occidental es lo que se está promoviendo y eso tiene su historia, tiene su razón de ser. Es algo que se ha venido promoviendo desde los años sesentas, al menos en Occidente. Ajá. Sin embargo, pues no estoy de acuerdo. Yo estoy del lado de los que sí aceptan la raza todavía, ¿no? Y académicos, académicos de prestigio como... Ya no te digo académicos, sino ya profesionales como el señor Dewey Watson, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, mi punto es que yo creo que las características de los seres humanos son hereditarias, ¿no? Y pienso que lo hereditario y lo genético y lo evolutivo tienen más impacto incluso que lo social. Porque sí, lo social también tiene su importancia. Obviamente te cambia, ¿no? Te cambia en tu forma de pensar y en tu desempeño, en tu forma de desarrollarte. No, pero yo estoy más de este lado de los hereditarios, ¿no? Entonces, yo sí creo más en una visión más determinista, entre comillas, ¿no? Ajá. Entonces, mi punto siempre ha sido eso, que los diferentes grupos humanos han habitado... Estuvieron aislados durante mucho tiempo, durante miles de años, en ciertos hábitats. Y esos hábitats hicieron que fueran adquiriendo ciertas habilidades, ciertas habilidades cognitivas o físicas distintas a los otros grupos, ¿no? O sea, porque la historia de las migraciones humanas tiene una historia muy interesante. Empiezan con África, luego los primeros homínidos salieron de África y se fueron hasta... Probablemente los que se fueron hasta Oceanía fueron los primeros. Y de ahí salieron los que llaman los australoides, no los aborígenes australoides. De ahí vendría otra segunda oleada. Digamos, cuando intentaron poblar a Europa, la primera vez fue fallida. La primera ocasión fue fallida porque luego llegaron los neandertales y extinguieron a ese grupo completamente. Luego llegó el grupo de los homo sapiens y, bueno, se creía que habían extinguido a los neandertales. Pero ahí quedó algo de cierto genoma neandertal en las poblaciones auroasiáticas. Bueno, yo creo que me estoy extendiendo demasiado. No sé qué pienses tú. Pues mira, yo no considero que las cuestiones biológicas, díganse de colutivas, en este caso de la genoma humana, de genoma homo, no creo que sean tan determinantes de cómo se empieza a gestar toda esta cuestión de la raza y de todo eso. Yo más bien creo que es más una cuestión completamente sociocultural, porque no podemos ver realmente en ningún otro premato la existencia de estas razas. Entonces, vamos a empezar a utilizar un método completamente comparativo. Bueno, voy a aumentar esto con cuestiones, utilizando de base al primer antropólogo, pero así sí lo que es el mismo Malinowski. A veces, si bien la cultura y lo biológico tienden a complementarse, pero uno menos termina el otro en todos los casos. Muchas veces son determinantes en cuestiones no muy específicas y que pueden tener mucha o poca importancia. No creo que la raza, como en su autoridad, también aquí deberíamos preguntarnos, ¿cómo podríamos definir la raza? ¿Qué es la raza? Y todas esas preguntas relacionadas, claro. Como dices, con base al Malinowski, no creo que las necesidades biológicas y toda la autoridad biológica de nosotros como ente sean tan determinantes de lo que podemos llamar un constructo malamente social. Es que, mira, tienes razón de que hay cierta ambigüedad a la hora de definir lo que es una raza, ¿no? Pero clasificaciones se pueden hacer, ¿no? O sea, hay ciertas distinciones bien marcadas que pueden separar a las poblaciones de seres humanos. Por ejemplo, no sé, te doy el ejemplo, piche, ¿no? De que los europeos resisten más la tolerancia, o se tienen más tolerancia a la lactosa, contrario a las poblaciones asiáticas, ¿no? Entonces, existen ese tipo de características, diferencias que se dan en los grupos que los separan y nos permiten crear divisiones en las poblaciones humanas, ya no solo por el fenotipo, por la apariencia que tiene la gente, sino también por el genotipo, ¿no? Las características genéticas hereditarias que presentamos, ¿no? Se han presentado diferencias raciales incluso en la intensidad del aroma de una persona, ¿no? En qué tan intenso es tu aroma, en tu salivación, incluso en tu cerilla, ¿no? Hasta la estructura que tiene tu cerilla, ¿no? Las secretas distinto. Hasta en cosas, bueno, ya más notables, ¿no? Como la altura, la presión cardíaca. Por ejemplo, los afroamericanos tienden a padecer más de problemas cardíacos que el resto, ¿no? Y, por ejemplo, y digamos los europeos tienen un sistema inmunológico más débil que los africanos y tienden más a las enfermedades de estómago, ¿no? Estomacales. Entonces, bueno, ese es el punto de que, es verdad, no tenemos una división perfecta, pero, bueno, la división clásica de cuatro razas, por muy reduccionista que sea y desactualizada para este punto, tiene cierta validez, ¿no? Tiene cierta forma de, tiene cierta realidad, ¿no? De, bueno, negros africanos, europeos blancos, asiáticos orientales, etcétera, etcétera. Claro que hay mucho más que eso, ¿no? Hay capoides, hay australoides, hay este, los pigmeos del África son muy distantes de los africanos negros, ¿no? En realidad, África tiene una diversidad genética más grande de lo que la gente cree. Hay grupos muy divergentes en el África, ¿no? Entonces, bueno, tú dices que es un constructo, bueno, más bien dices que las diferencias que se dan, ¿no? Que se dan, tú estás de acuerdo con que se dan. Se dan por factores culturales, ¿no? Eso es lo que tú estás argumentando. No tanto así. No, no, no. Hay algo que no creo que sean tan determinantes, porque yo veo la cuestión de la raza como una cosa mera metocultural. Es la realidad, más o menos. Bueno, ya, pero, ¿estás de acuerdo con que, por ejemplo, en los censos en donde se divide la gente, ¿no? Hay estadísticas que muestran, digamos, estadísticas de criminalidad, estadísticas de desempeño académico, ¿no? Y todas esas estadísticas muestran una constante, muestran una constante muy, muy este acorde, ¿no? Nunca, casi nunca se sale de esa constante. Es algo muy consistente. Esa es la palabra que está buscando, consistente, ¿no? ¿Tú cómo explicas que, digamos, los asiáticos orientales sobresalgan académicamente en todo el mundo, ¿no? Viajan a Latinoamérica, viajan a Estados Unidos, viajan a cualquier lugar, en África, y ellos destacan académicamente, ¿no? Los niños asiáticos orientales, ¿tú cómo explicarías eso, no? Creo que la explicación es muy simple, o al menos yo la hago muy simple. Si quieres una explicación a nivel biológico, y tengo que decirte que esa explicación no viene del nivel biológico. Mira, yo sí tengo mi explicación biológica, pero si tú tienes otras explicaciones, por mí perfecto, yo simplemente quiero una explicación, ¿no? Porque todo tiene su explicación, sea biológica o de otra cosa. Ajá, por eso. Tengo muchos compañeros que son asiáticos, son estudiantes de intercambio de China, y obviamente yo, como persona, ahora sí que haciendo un pequeño trabajo etnográfico desde una perspectiva meramente enic, yo puedo ver cómo ellos se están desempeñando académicamente, porque son mis compañeros de clase. Y, en realidad, eso podemos explicarlo por todo el contexto sociocultural en el que viven las poblaciones asiáticas. Podemos ver, tenemos ejemplo a Japón con su cultura, a menos como yo la veo obsesionada con la disciplina, con la perfección, con destacar. Pero, ¿cómo explicas, cómo explicas, digamos, las familias de ascendencia asiática que han crecido en un contexto americano, no? ¿Cómo explicas las familias que nacieron en Latinoamérica, no? Porque hay bastantes, en realidad, descendientes de coreanos, de japoneses. Yo llegué a conocer a algunos en Sonora, ¿no? Niños que son de ascendencia asiática, pero nacieron en México, ¿no? Y la cosa, o sea, estadísticamente, ¿no? Anécdotas aparte, ¿no? Que anécdotas tengo muchas, pero estadísticamente se sigue reflejando tal cual, ¿no? O sea, incluso entre las personas que no crecieron con una cultura asiática, ¿no? Y además que yo pienso que si una cultura asiática es como es, es por su gente. O sea, la cultura viene de la gente, no la gente viene de la cultura. Discreto un poquito contigo con lo último, de que la gente no viene de la cultura. Es mi percepción meramente, no yo personal, porque te argumentarles de las personalidades no es muy válido. Pero, pues, recopilando el conocimiento que ha acumulado, es más bien una complementación, ¿sabes? Si bien las personas determinan su cultura, la cultura determina a las personas. Hay una tabla que es el cuadro sinóptico de las necesidades y derivadas de su satisfacción en la cultura. Creo que así se llama. Esta es una tabla creada por Brownislaw Maridonski. Este tabla se divide en seis apartados, en el cual está la reutición, la reproducción, las comodidades físicas, la seguridad, la relajación, el movimiento y el crecimiento. Y luego eso lo cataloga en lo que son las necesidades básicas, las respuestas directas o organizadas y colectivas, las necesidades instrumentales, las respuestas o necesidades instrumentales y los sentimientos de pensamiento y de fe. Aquí a lo que doy es que si bien todo el mundo tiene necesidades y tiene cuestiones biológicas específicas, muchas veces la cultura empieza a determinar eso. Y con eso me refiero no al aspecto físico, porque pues eso es un asunto malamente genético, la cultura no interviene, pero sí con los comportamientos de las personas. Yo veo que una persona asiática sobresalga en el hábito académico y de las ciencias, lo veo como una simple consecuencia de, si somos reduccionistas, es una consecuencia a la cualidad de adaptabilidad, a las necesidades primarias que estas personas tienen. Yo creo, personalmente, que utilizar estereotipos para definir algo biológico, si es que es biológico o cultural, no diría que no es del todo correcto o apropiado, pero no siento que tenga alguna validez real. Sí, tanto a Ruth Benedict, que descubrió, gracias en Citadelística, creo que lo publicó en el 87, no me acuerdo, que la verdad es una materia de mucho cuidado a nivel científico, no, pero no hay una manifestación genuina de lo que son estos constructos aparte de la piel, porque en su libro curiosamente citaron estas mismas cosas, de que los negros tienden a ser criminales o que los asiáticos sean más inteligentes, que los europeos no conozcan ningún estereotipo europeo, pero vaya, ya sabes, ¿no?, a los estereotipos que se le añaden a ciertos grupos étnicos. Sí, sí, incluso, pues históricamente, digamos, en Argentina o hay otros países latinoamericanos que invitaron a europeos a que emigraran, porque tenían la idea de que eran más trabajadores, más inteligentes, y por ende era la inmigración deseable, ¿no? Ajá. Que se blanqueara la población era visto como lo deseable en ese entonces, ¿no? Entonces es una percepción que ha existido durante milenios, sea correcta o no sea correcta, ¿no?, pero haya estado. Sí, o sea, aquí no vamos a ver qué es correcto o no, porque a mí no me importa lo que es correcto o no es correcto. Bueno, no correcto en el sentido de políticamente correcto, sino acertado, ¿no?, a eso me refiero. Ajá, ok. Entonces, bueno, yo iba a decir lo siguiente, ¿no?, porque no me responde directamente a la pregunta de cómo le hacen, digamos, en Estados Unidos, un país mayoritariamente racialmente europeo, porque es que vienen inmigrantes del África y de Asia Oriental, ¿no?, incluso de zonas pobres, ¿no?, de Asia Oriental, y aún así se ve este patrón, ¿no?, de gente que han sido criados en el mismo contexto cultural y aún así se pueden ver diferencias en su desempeño académico o la criminalidad. Y mira, obviamente la gente que habla de constructo social y todo esto tiene cierto punto, tiene ciertas razones, ¿verdad?, porque uno es influido por la religión, por ejemplo. La religión tiene un código de valores que te enseñan ciertas cosas, ¿no?, y eso puede influir en la persona para, digamos, no cometer un crimen. También es verdad que, bueno, uno es un ambiente progresista, ¿no?, y tú vas a crecer con ideas progresistas, tú seas asiático o seas blanco o lo que sea, ¿no?, eso es algo que te influye en la cultura. Sí existe la ingeniería social hasta cierto y estamos de acuerdo con todo ello, pero sin embargo no se pueden hacer milagros. O sea, digo, por ejemplo, se tiene el cristianismo que te enseña que no debes de hacer cosas, digamos, como criminalidad, ¿no?, cosas ilegales, pero tú ves que esta diferencia en criminalidad se sigue viviendo en poblaciones que son católicas, pero que son de diferente raza, como los católicos europeos o los católicos latinoamericanos. Sigue habiendo una gran diferencia, incluso los mismos narcotraficantes que hacen cosas atroces se las dan de ser muy católicos, ¿no?, siendo herejes o lo que sea, pero ese es otro tema, ¿no? Ahora, a lo que yo voy con esto es que, si bien es verdad que la cultura influye en una persona y hasta puede explotar distinto tu potencial, es eso, es que explota distinto tu potencial, pero tu potencial es ese, ¿no? Ahí está tu potencial. Por ejemplo, en este estudio del 2018 que se publicó en New Scientist, se relataba que se han encontrado más de 500 genes que están relacionados con la inteligencia, ¿no? Son cosas con las que uno nace, sin embargo no son cosas que puedes no expresar, ¿no? Porque tú puedes tener estos genes de la inteligencia, estos genes, estas expresiones genéticas, pero si tú tienes una mala nutrición, esto no se va a expresar como debería de expresarse, ¿no? Es ahí cuando tu alimentación afecta a la genética, y esto todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe que la alimentación te afecta biológicamente, ¿no? No solo en tu apariencia y en tu físico, sino también en tu inteligencia, ¿no? Si tú tienes mala nutrición, tu inteligencia se va a ver afectada. Entonces, es una mezcla de ambas, pero el punto es ese, que tú tienes un potencial genético para ciertas habilidades, ¿no? En este caso hablamos de habilidades cognitivas, y quienes poseen el mayor potencial para una habilidad cognitiva desarrollada, pues son los blancos europeos, los asiáticos orientales y los judíos ashkenazi, ¿no? Son los tres grupos que dominan. Entonces, es una mezcla de varias cosas, o sea, tú puedes ir a darle educación a un africano subsahariano, ¿no? Y este africano se va a desarrollar mejor que el africano que no recibe esta educación. Pero, bueno, tampoco vas a hacer milagros, tampoco vas a salir Albert Einstein, ¿no? Por haberlo educado bien. Es una cuestión de que, bueno, eres parte de tus ancestros, ¿no? Estás heredando ciertas capacidades que ya tenían tus ancestros. Solo las estás explotando mejor. Entonces, aún hay muchos descubrimientos, aún hay muchas cosas que no sabemos de la genética, pero todo lo nuevo que ha estado saliendo apunta a ello, ¿no? De que hay cierto determinismo para las habilidades y eso está codificado en tu ADN. Por ejemplo, hace poco se creía que la piel, lo que hace clara o oscura tu piel, se determina por un gen, ¿no? Porque, digamos, todos tenemos el mismo gen para la piel, esto es obvio. Pero en uno se expresa distinto, ¿no? Si tú expresas ese gen de cierta forma, tu piel será oscura. Si lo expresas de forma distinta, pues será clara, ¿no? Y eso tiene su adaptación, por ejemplo, en el hecho de que la piel clara absorbe mejor los rayos del sol y, por ende, es mejor adaptado para zonas frías y oscuras, ¿no? Entonces, pero recientemente se descubrió que la piel es un carácter poligenes... Es decir, se determina por varios genes, no por uno, ¿no? O sea, estábamos equivocados con esto. No era una cosa de un gen, sino que en realidad hay varios genes que determinan tu color de piel. Entonces, y digamos, no todos evolucionan de la misma forma, porque los europeos desarrollaron la piel clara, por lo ya mencionado, estaban en zonas oscuras y frías, necesitaban absorber más el sol. Los africanos necesitaban protegerse del sol, que no les dieran tantos rayos UV para que no les causaran cáncer de piel o algo así. Sin embargo, tenemos el caso de los esquimales, que, pues, están claritos, pero no son tan claros como los europeos y también se desarrollaron en un lugar frío. Sin embargo, ellos no estaban rodeados de bosques, ¿no? No estaban rodeados de bosques que causaran oscuridad. Y ellos desarrollaron algo distinto, pues, o sea, desarrollaron otra adaptación para poder absorber mejor esos rayos del sol, ¿no? Ajá. Entonces, pues, bueno, esa es mi opinión, ¿no? O sea, yo creo en la calidad de los individuos. Yo no creo que porque tú seas un africano subsahariano me vas a robar, ¿no? O sea, yo sé, los individuos son individuos. También son producto de lo que hayan vivido, de la clase de padres que hayan tenido, ¿no? Pero no pienso que sea posible estas generalidades, pues, la historia humana, cómo hemos evolucionado en distintos contextos, pues. Y lo difícil que es cambiar y borrar estas adaptaciones, ¿no? Porque aunque uno, o sea, si alguien nació con sangre europea y nació en América, es que sigue siendo racialmente europeo y va a ser más similar a sus congenes del continente europeo, ¿no? O sea, va a mostrar psicológica, física y etcétera más similitud con ellos que con los pobladores de América, ¿no? Y lo mismo un negro naciendo en América va a ser más similar a sus congenes del África. Y puede incluso tener varias generaciones, ¿no? Su familia puede tener varias generaciones en América, pero sus rasgos evolutivos se han dado por milenios de adaptación, ¿no? Uno no puede borrar milenios de adaptación con unas generaciones, ¿no? Con unas generaciones de haber crecido con una cultura de América. Entonces, bueno, ese es mi punto, ¿no? Ese es mi punto. No sé si tú tengas algunos papers. Este hecho, no sé, ¿no? Los autores, pues, tengo, déjame contar los números, tres, cuatro, seis, uno, seis, siete, creo que son siete autores que tengo. Ah, no, no quería. Me, 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 me está diciendo, ah, eso es una fallación. No, no sé, me parece así como, ah, ah, me, me harta. O sea, pero, no sé, siento que estás cometiendo una pequeña falacia de generalización al decir que, pues, por ejemplo, me voy a poner el ejemplo. Generalización apresurada es lo que, la palabra es el término que buscas, ¿no? Sí, sí, siento que es una generalización lo que estás, este, haciendo. Contigo me voy a poner el ejemplo. Porque, desculpa, un paréntesis, porque una generalización no es una falacia en sí. Una generalización apresurada es lo que se suele decir que es una falacia. Una generalización es lo que se hace en todo el campo científico, ¿no? O sea, digo, para los muestreos estadísticos, ¿no? Si yo estoy haciendo un muestreo de criminalidad, estoy generalizando. Sí, ese es el proceso que se lleva en estadística. ¿Pero la ciencia no generaliza? Claro que lo hace. ¿La ciencia no generaliza? Generaliza a través de muestras. Cuando tú lees un artículo científico y se menciona, se ha encontrado que ciertos individuos que tienen estas características son más propensos a presentar tal enfermedad, bla, bla, bla. Eso es una generalización, ¿no? Obviamente no se refiere a un absoluto. No se refiere a que todos los individuos que tengan esas características van a presentar siempre esa enfermedad porque es una tendencia. Son más propensos, pero no es un absoluto. Y eso es una generalización. Bueno, veo lo mismo. Pero la ciencia no generaliza, al menos, que tengas, pues, evidencia concreta de que puedes hacer, ¿sabes? No, yo entiendo la estadística, yo también manejo estadística. No puede determinar nada, ¿sabes? Y yo no de nada a nivel biológico. No determina por sí mismo, ¿no? Que tú, por ejemplo, yo te puedo decir lo siguiente. Se ha encontrado que los negros tienden más a esto. Eso no quiere decir, digamos, que en términos biológicos los negros estén determinados biológicamente. Puede darse por otros factores que no estamos tomando en cuenta, ¿no? Como en el contexto histórico en el que están en este momento, ¿no? Pero, ok, a eso se refiere uno cuando uno menciona que la estadística no demuestra determinismos por sí misma, ¿no? Se tiene que respaldar con algo más. Se tiene que, con estudios de biología, con estudios culturales, sociológicos, etcétera, ¿no? Eso se entiende. Mi argumento, digamos, con los negros cuando se habla de coeficiente intelectual y que me suelen responder eso precisamente, ¿no? De que no significa causalidad, ¿no? Yo respondo a que, bueno, también tenemos, es que tenemos varios estudios, no solo uno, y tenemos varios contextos históricos en donde eso se ha repetido, ¿no? Varios países, varias épocas, etcétera. Entonces, cuando encuentras la evidencia, ciertas expresiones genéticas que se dan más en ellos, bueno, entonces, ¿qué te queda, no? Es más lógico que hayas un factor genético, ¿no? De por qué se da esta diferencia de coeficiente intelectual que cualquier otra razón social, ¿no? Porque si tú tuvieras un grupo de negros que en un país no destaca académicamente, pero tuvieras a otros negros en otro contexto cultural y ellos destacaran igualmente que los blancos, bueno, ahí su argumentación tendría sentido, ¿no? Ahí ya me estarías diciendo, bueno, estás haciendo una generalización apresurada, ¿no? Porque no estás tomando en cuenta estos factores culturales, y mira, con estas diferencias culturales, los negros pueden tener el mismo coeficiente intelectual. Pero no, o sea, la ciencia nos está mostrando que el coeficiente intelectual es muy difícil de moldear por cuestiones sociales, ¿no? Es muy difícil, tiene que ver más cosas hereditarias, de nutrición, etcétera, etcétera, ¿no? El caso es que uno puede ser, digamos, uno puede ser inteligente, no, y aún así uno tiraba la basura a su vida. Uno tiraba la basura a su vida porque siempre estuvo rodeado de mala influencia, se estuvo metiendo en vicios, fue alguien indisciplinado, porque el ser disciplinado es una cualidad distinta al ser inteligente. Entonces, si estuviera en otro contexto, ok, esta persona inteligente tiene un estilo de vida disciplinado, y empieza a destacar, ¿no? Empieza a volverse alguien de renombre, pero esa es la cuestión, que sigue siendo inteligente, ¿no? En cualquiera, en los dos contextos, sigue siendo una persona inteligente. Simplemente tuvo la mala suerte de estar en otro contexto, y los exámenes de coeficiente intelectual no es lo que te están midiendo, ¿no? No te están midiendo porque tú seas exitoso o no, no eres inteligente, ¿no? O sea, te están midiendo las capacidades cognitivas, tu capacidad de reconocer, ¿no? De reconocer patrones, ese tipo de cosas. Bueno, no sé, voy a traer un ejemplo. Vale. ¿Cómo, este, por ejemplo, aquí como tú, sin... Vamos a poner un pequeño caso hipotético. Antes no se tenían los estudios, ¿no? El coeficiente intelectual, ni nada de esto. ¿Cómo podían determinar que... Por ejemplo, los blancos, los europeos en general, o no sé, este, eran más inteligentes que los africanos. Tú, 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 con las materias, hay un montón de con esa misma metodología. Pues eso, ahorita, con... Porque esas personas utilizaban, para esas... Esas personas utilizaban puramente la antropología, pero pues en pañales, ¿no? No, mira. O sea, por ejemplo, estás hablando de los primeros, este... Del racismo científico, ¿no? Del siglo XVII. Entonces, estos europeos tenían sus métodos y sus razones, menos científicas, pero las tenían, ¿no? La mayor justificación que ellos tenían era la historia, ¿no? Ellos decían, a ver, nosotros hemos desarrollado estas civilizaciones y estos no han desarrollado estas civilizaciones, ¿no? Se mostra... Buscaban patrones, ¿no? Buscaban, veían cómo eran, digamos, sus esclavos, y el hecho de que eran esclavos, ¿no? Veían cómo sus civilizaciones no habían desarrollado tanta tecnología, ¿no? Entonces decían, ok, tiene que ser natural que nosotros seamos más inteligentes que estas gentes de la África, ¿no? Y erróneamente, como no era un método muy meticuloso y no era algo tan científico también, erróneamente creían que los asiáticos eran menos inteligentes porque no tenían civilizaciones tan desarrolladas, ¿no? Como las europeas de aquel entonces. Luego, cuando ya se desarrolló más la ciencia, a ver, mira, los asiáticos son inteligentes, ¿no? Pero también tienen esta, digamos, esta conformidad. Tengo un estudio hecho por un japonés, graciosamente, ¿no? Que muestra que los asiáticos son menos creativos, son más inteligentes que los europeos, pero menos creativos que los europeos, y eso ha contribuido que no destaquen tanto históricamente, ¿no? De hecho, tengo dos, tengo dos estudios, uno por un japonés y otro por un inglés. Entonces, bueno, cuando llegó esta ciencia más desarrollada, vino a confirmar lo que, o sea, vino a demitificar muchas cosas y a confirmar otras cosas que ya sabían los europeos, ¿no? Cuando llegó la ciencia pura y dura, pues, no se desmintió que los subsaharianos fueran menos inteligentes, no, al contrario, se confirmó, se hicieron más estudios y ahora se conoció bajo otro contexto cultural porque en ese entonces se hablaban de esclavos, ahora hablamos de libertos y se han hecho más pruebas con estos negros que tienen más libertad, ¿no? Que tienen más acceso, ¿no? Que tienen los mismos privilegios que el resto. Entonces, pues sí, o sea, digo, obviamente, varia de la ciencia que existía en el siglo XVII, pues, ya ha quedado obsoleta, ¿no? Pero hay cosas en las que los europeos siempre tuvieron, bueno, estuvieron cerca, ¿no? Estuvieron muy cerca. Cuando Góvino habló de las diferencias raciales, pues, estuvo bastante cerca el sujeto, ¿no? Hablamos de un aristócrata, no hablamos de un científico. Él hizo un manifiesto que le gustó a mucha gente, le gustó al músico Wagner, le gustó al filósofo Nietzsche, le gustó a, bueno, a científicos, los que eran los científicos de la era. Y, pues, bueno, creyeron, este texto es muy inteligente, dijeron, este texto es brillante, ¿no? También el sujeto hablaba de una superioridad nórdica, ¿no? Y ya sabrás qué vino después de eso, ¿no? O sea, ¿quiénes tomaron esas ideas después? Entonces, sí, Góvino era muy de creer que incluso entre los europeos había una jerarquía, ¿no? Digamos, los europeos del norte habían sido, habían tenido una desventaja para crear civilizaciones por sus hostiles climas, ¿no? Pero que cuando estos inmigraban terminaban siendo los más brillantes entre los europeos. Los rubios, ojos azules y tal, y no sé qué tal. Y bien, o sea, tenía ideas erróneas sobre esto, ¿no? Es falso que los primeros europeos hayan sido todos rubios, o siquiera la mayoría. Pero tenía racazón en el hecho de que muchos de estos primerizos europeos habían venido a las estepas rusas. Los menos mezclados se habían mantenido en Escandinavia. Y es verdad que, digamos, los países escandinavos actualmente, y bueno, históricamente, han tenido menos corrupción que el resto de Europa. Y realmente, pues sí, incluso sin industrialización, con cierta desventaja, ¿no? Comparados con Inglaterra, los escandinavos sí han desarrollado bastantes avances científicos y tecnológicos, ¿no? Entonces, bueno, yo tomo las cosas como pinzas, ¿no? Hay cosas en que los racistas se equivocan, y otras en las que tienen razón, ¿no? Digo, para alguien de su época, de hace tres siglos, hizo observaciones muy brillantes, ¿no? Pese a que estuviera equivocado en muchas cosas. Bueno, el hombre viajaba, el hombre era inteligente, era casi un polímata, y bueno, acertó en muchas cosas. Y eso es algo increíble para alguien de su época, ¿no? Para alguien que carecía de las cosas que nosotros sí tenemos. Entonces, bueno, no sé si tengas otra gran discrepancia, o ¿cómo lo ves? Pregunta. Vale. ¿Cómo definimos la inteligencia? ¿Cómo definimos la inteligencia? Bueno, la inteligencia, aunque no perfectamente, tenemos una idea de que es por la capacidad cognitiva, ¿no? La capacidad cognitiva en, bueno, este, encapsula varias cosas, ¿no? La memoria, los patrones de reconocimiento, ¿no? La memoria, los patrones de reconocimiento, la habilidad, ¿no? Para solucionar problemas. Más que, yo creo que ese es el más importante, ¿no? La persona inteligente es la que es más capaz de solucionar problemas, de ver un problema y saber qué hacer. Esas son las personas más inteligentes, ¿no? Entonces, la creatividad ya es otra cosa, es un espectro distinto, pero sí podemos decir que depende de la inteligencia hasta cierto punto, ¿no? Una persona que no es muy inteligente no puede ser muy creativa tampoco, ¿no? Entonces, bueno, esa es la definición que se maneja de inteligencia. Que es verdad que también se sigue debatiendo, ¿no? Igual que el tema de la raza sigue siendo un tema que genera debates en la comunidad. Sin embargo, yo creo que igual y todos tenemos una idea vaga de lo que es la inteligencia. Cuando nosotros expresamos que alguien es inteligente, pues tenemos una idea al menos. Todos tenemos una definición de lo que es inteligencia al menos. Y más o menos estamos de acuerdo. A ver, entonces, yo no te lo lógico. Perdón, es que Dios mío. Aunque les habla teológica, dices que los inteligentes no tienden a ser tan creativos como los que no lo son. No, 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 eso no. Eso no, no, no. Eso no te lo entiendo. Eso te lo entiendo. No, no. Yo dije que alguien que no es inteligente no puede ser tan creativo, ¿no? Como alguien que sí lo es. Ah, va, va, va. Ok, ya te entendí. Entonces, ¿damos alguna inteligencia en cuanto a creatividad? ¿Por qué? No. Explícame con manzanita. Mira, la creatividad es un espectro distinto a la inteligencia, ¿no? Como han demostrado los estudios, los europeos tienen un coeficiente intelectual más o menos de 305, ¿no? Y tienen mucha creatividad, ¿no? Lamentablemente no tenemos una escala psicométrica o algo así para, no sé, catalogar qué tan creativo puede ser uno, ¿no? Pero lo de la creatividad nos vamos a tener que basar más en factores históricos. Entonces, los asiáticos son más inteligentes que los europeos. ¿Qué significa esto? Que los asiáticos son más rápidos para pensar, ¿no? Por eso también tienes el estereotipo del nerd que es muy matemático y que siempre está con una calculadora. Y, bueno, de hecho, los asiáticos destacan mucho en el ajedrez. No sé si has visto que ellos son muy buenos. Son muy buenos. Son muy buenos pensando rápido y, por ello, siempre los ves sobre representados en torneos de ajedrez. Siempre que tú vas a Estados Unidos, vas a un torneo de ajedrez y vas a ver a mucho niño con cara de chino, ¿no? Entonces, bueno, esa es la cuestión, pues. No, ¿cómo decirlo? Es un espectro que depende de la inteligencia, pero es su cosa aparte. Entonces, sí, la inteligencia es la velocidad con la que uno piensa. Y la capacidad de uno para resolver problemas, ¿no? Más que nada, más que nada. Más que cualquier otra cosa. Inteligencia es, a ver, estoy en medio de la nada, ¿qué voy a hacer para sobrevivir, no? ¿Qué voy a hacer? Quizá le haga un hoyito al cactus, quizá agarre hasta animal y haga una fogata con estos materiales que yo tengo aquí. Esa es inteligencia, pues. Es la capacidad de uno estar en un problema y encontrar una solución. Ajá. Creatividad es encontrar alternativas, ¿no? No mostrar solo lo eficiente. No encontrar solo lo eficiente, sino maximizar las posibilidades, ¿no? Ajá. Entonces, la inteligencia está determinada o se puede medir de acuerdo a la taquiziquia. ¿Qué se llama la taquiziquia? Es muy rápido, prácticamente pensamiento rápido. Y la capacidad de la resolución de otros. Sí, sí. Entonces, podemos intuir que las poblaciones africanas, vamos a ignorar todo su contexto sociopolítico y cultural, también económico. Entonces, ¿podría decirse que a un africano no va a pensar tan rápido? Sí, los africanos no tienen un pensamiento tan rápido, pues, ¿no? Porque en contextos culturales africanos hay varios. No es lo mismo Sudáfrica que Etiopía, por ejemplo, ¿no? Entonces, economías hay varias en África. Y negros hay fuera de África también. Entonces, obviamente, hay poblaciones, digamos, hay países africanos que comparten la misma raza, ¿no? Que sus poblaciones son idénticas, ¿no? Pero tienen otro sistema económico. Y sí, uno como que está, ¿cómo decirlo? Uno lo hace peor que el otro, ¿no? Digamos, Somalia es un estado fallido en todo sentido, ¿no? Es algo que ya está reconocido por todas las organizaciones mundiales, ¿no? Y hay otros países africanos que les va muy mal, pero al menos no son Somalia. Entonces, lo de Somalia ya se explica ya no solo por la capacidad de los habitantes, sino también por otros contextos históricos y económicos. Realmente, si uno lee la historia de Somalia, les ha llegado el comunismo y han tenido muchas peleas y genocidios y una cosa arrepiante, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que... Mira, fíjate que hasta ya agarrando el tema de los sistemas socioeconómicos y eso, a lo negro les ha ido mejor con el colonialismo europeo. Realmente, el mismo chico que yo pasé ahorita, Ryan Falk, el de Alternative Hypothesis, también hizo un artículo con datos sobre el rendimiento de África con y sin la colonización europea. Y realmente les iba mejor con los líderes europeos fuera de la segregación o de cómo hayan sido con el trato, ¿no? Eso ya es tema aparte, pero el caso es que con mentes europeas liderando esos países podían aprovechar más las tierras en donde estaban, ¿no? Los negros trabajaban de una forma más eficiente y tenían una mejor economía. Entonces, se puede decir que tenían un mejor estándar de vida. Y, o sea, fuera de las opiniones que uno pueda tener del apartheid, pues sí, les iba mejor, les iba mejor en las épocas del apartheid, en temas económicos y de cohesión social, que hoy en día. La verdad es que ha ido muy para atrás Sudáfrica en estos últimos momentos y, digamos, con la matanza de los Wuer, pues, peor, ¿no? Digo, ¿quién se va a encargar de las blancas? Y empiezan a abrir crisis de hambruna y ese tipo de cosas, ¿no? Porque su gobierno es incompetente, el mismo gobierno anima, anima estas matanzas, ¿no? Entonces está disparando en el pie. Y, pues, bueno, el caso es que con esos datos se desmiente otro mito, ¿no? Se desmiente otro mito porque también la gente, cuando suele argumentar lo contrario, pone el ejemplo civilizaciones africanas que no eran precisamente como los antiguos egipcios que hoy sabemos que eran bien diferentes a los nubios. O sea, los nubios sí eran negros subsaharianos, pero no los egipcios. Y realmente, pues, también Libia no era precisamente tan subsahariano. Y, bueno, no es lo mismo vaya. Y realmente, cuando las civilizaciones africanas destacaban más o eran más estables, pasaba lo mismo que con el colonialismo europeo. Eran líderes árabes, ¿no? O sea, eran árabes que llegaban, conquistaban esas zonas y se volvían la aristocracia de esas tierras. Entonces los negros trabajaban de forma más eficiente siendo liderados por árabes. Como el... Pues sí, es eso básicamente, ¿no? Ese es el ejemplo de Noráfrica, por ejemplo, de África del Norte, que fue muy arabizado. Hasta el día de hoy, pues, hay cierta divergencia genética porque los negros del norte son más mezclados con los árabes que estuvieron ahí. Ajá. No sé si lo has notado, que son este, hasta como que un poquito más claritos. Son como que... Sí, algunos tienen incluso los ojos de color y esas cosas, ¿no? Sí, de... Ajá, o sea, son este como que cafecitos, pero más claros y así, ¿no? Entonces, sí, eso es por mezcla con los árabes que llegaron a tener, semitas. Y también se reflejan las lenguas que manejan, que se relacionan, ¿no? O ya directamente hablan el árabe. Pero bueno, este... No sé si lo quieras dejar aquí porque a mí ya se me está haciendo muy largo, ¿no? Y... Es que es un tema muy extenso, ¿sabes? Tengo... Que es mi asesor de clases, que es el doctor André. Tiene muy buenos papers. Es una persona de calidad. Sí. Una vez surgió esta pequeña discusión entre las clases hace algún tiempo. Sí. Y él dijo algo. Que no marca... Que no es determinante. Claro, no, no. No es determinante porque... Esta ciencia que... Que estudia específicamente, la verdad, está... Está en pañalos. La verdad, sí. Si lo comparamos con todas las ciencias de... De... De naturales. Este es un poquito joven. Este... ¿Dónde pones exactamente la división entre uno y otro? ¿Y qué determina esta... Esta serie de... De divisiones? Mira... ¿Qué determina el color de piel? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ni las características físicas? No, para nada. Sí, no... ¿Cómo se comparan a... A mil y un cosas? Sí, no, obviamente las razas no se dividen solo por color de piel. Y, digo, entre los mismos blancos, ¿no? Entre los mismos europeos se les llama blancos. Pero no tienen todos el mismo tono de piel. ¿No? Estamos de acuerdo. O sea, hay otros que son como que más rosalí. Otros que son como que más pálidos. Otros que tienen más como amarillito, ¿no? Dorado. Ajá. Tienen... La cambia en su tono de la piel. Sí, sí, exacto. Y no solo es por razones climáticas, ¿no? No es solo porque se broncearon en el sol o algo así. O sea, sino que ya viene de nacimiento. Entonces... Y lo mismo, ¿no? O sea, no todas las personas de otras... Los japoneses no tienen todos el mismo tono de piel, ¿no? O sea, no... Cualquier persona que esté a favor o en contra del realismo racial no te puede definir razas por colores de piel. O sea, está siendo hombre de paja, ¿no? Está siendo una falsa dicotomía. O sea, no... Sí, no... O sea, de cualquier lado. Nadie puede hablar de razas por colores de piel, ¿no? O sea, es muy reduccionista. Entonces... Es lo que más se tiene que evitar en este tema. Exacto. Ser reduccionista. Entonces, bueno, yo creo que... Hasta aquí, ¿no? Si no, no, no hay nada como... Nada nuevo que presentar sobre la mesa. Pero yo creo que, pues, con lo que hemos hablado ya, como que... Pues, la audiencia se puede hacer una idea, ¿no? Claro. Cusgar por sí mismos. También digo... Porque es lo que yo animo, ¿no? Que vayan y lean, ¿no? Busquen cosas sobre el tema. Claro. Sí, mira. Este... No sé. Cheque tu primera fuente. Es de... Según lo que estoy... Piegando... Obvio, es un... Bueno, no queda rápido. Obviamente lo voy a leer a profundidad. Ah... No he visto nada. ¿En qué? Es lo que yo estoy viendo. Estás en... En The Existence of Race, ¿no? De Alternative Hypothesis. Ajá. ¿Dónde están las fuentes? No las veo. Está citando autores, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando pone... Por ejemplo, la primera, ¿no? Morning 2008, ¿no? ¿Sí me ubicas? Ajá. Ajá. O cuando tú le haces click a Morning 2008, te va a mandar a otro sitio. Aparte de esto, esta es una situación de un libro, ¿no? Anna Morning, que es un autor, looked at the usage of race in the... No sé qué. Commonly used high school biology... No sé qué textbooks, ¿no? Y tú puedes buscar esto... O sea, fácilmente se puede buscar en Google, ¿no? También cita a Lieberman 2004, a Cacica, que es el que yo cité ahorita. ¿No? Y, bueno, este artículo, el primero, ¿no? El primero que yo pasé era para hablar del consenso científico. No tanto si la base existe o no, ¿no? O las diferencias que tenga. No era el punto. Era un recopilatorio de ese tipo de... De información. De información. Mira, el de... Estoy viendo, ¿no? El de Lieberman está roto. Porque te mandaba un PDF. Ese... Luego tengo que ver si lo recupero después, ¿no? Ese era un... Si lo abres, ahí te sale un PDF. Pero, bueno, te sale ya el roto link. El primero... Creo que sí está. Y el de Cacica, que es el que más me importa. Ah, puta madre, también está. Bueno, eso luego ya... Es que ya está viejo el artículo del 2016, ¿no? Pero es el que yo uso para guiarme de los... De los consensos científicos que existen. Igualmente se puede buscar en Google, ¿no? También este... Cita un artículo. Un artículo de los chinos. Son... Es que ese puto nombre no... No sé si entiendo lo puedo pronunciar. Este sí está. Este sí... Está el PDF. Chicago Journals. The Western Grand Foundation. On the concept of race in Chinese biological anthropology. Esa es la fuente que usan para hablar de lo que piensan los chinos, ¿no? Claro. Pero bueno... El segundo artículo, creo que es casi al final, dice... El de... No el de New Scientist, ¿no? El del otro. Sí, el del otro. Dice, incluso cuando son estos genes, es difícil predecir la inteligencia de una persona desde sus genomas. Desde sus genomas, perdón. Cuando analizan... O analizamos el... El grupo de ADN de las distintas personas. El equipo solo predijo 7% de las diferencias de inteligencia entre esas personas. Claro, mira, lo que yo voy a argumentar aquí es que... A ver, no se trata de... Los argumentos que nosotros usamos no se tratan de predecir la inteligencia de una persona basándonos en su genoma, ¿no? En el tipo de genes que posee, porque realmente no hay genes únicos de una raza. Lo que varía es la expresión genética, ¿no? Entonces, lo que nosotros usamos son, al menos para la inteligencia, son los test de coeficiente intelectual. Que eso ya no es de que te hagan un test de sangre y vean qué ADN posees, ¿no? Son pruebas psicométricas, ¿no? Entonces, este... Para eso te pasaría... No sé si quieres que lo haga después. Tengo un amigo que hizo una compilación de fuentes sobre la fiabilidad de los estudios de coeficiente intelectual, ¿no? Claro, porque tengo entendido de que esa medida ya es, este... Un poquito cuestionable, ¿no? No, no lo es, pero déjame igual. Digo, la inteligencia es algo... Se puede reconocer de abstracto. ¿Cómo mires las abstracciones del pensamiento? ¿Cómo las mides, no? ¿Cómo mires que una persona sea más o menos inteligente? O sea, volver a ver a lo mismo. Ah, no. No creo que la... O sea, en el mismo estudio lo dicen. Solo el 5% de las diferencias de la inteligencia se pueden atribuir a los genes. Dices que es por las expresiones que todos tienen esos genes o variados, pero que se expresan de distinta manera, ¿no? No, es que tengamos exactamente los mismos genes, ¿no? ¿No? ¿Por qué eso? Ajá, sino que más bien no es que haya una constante de... Estos genes solo se presentan en esta población y estos genes solo se presentan en tal población. Al menos no a un nivel macro, ¿no? Pero las expresiones genéticas, eso sí es lo que suele presentarse consistentemente en los grupos de los seres humanos, ¿no? O sea, la expresión, como por ejemplo ya pusimos el ejemplo de la piel, de que los europeos, como tiene la piel clara, consistentemente expresan cierta serie de genes de tal forma, ¿no? Y eso es lo que hace que tenga la piel como la piel. Pero sí, o sea... Estamos hablando, estás diciendo de cosas meramente fenotípicas, el color de la piel es un fenotipo. Entonces, volviendo a la inteligencia, ¿la inteligencia es un fenotipo o es un genotipo? Mira, por ejemplo, ¿cómo? La inteligencia es un genotipo, dijiste, ¿no? Un fenotipo, ¿qué? ¿En dónde encaja la inteligencia? No, 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 no. Entonces, la inteligencia es una habilidad, ¿no? Es una habilidad neuronal, ¿no? De tu cerebro, la capacidad de tu cerebro, ¿no? Y eso se da así por tu genotipo, ¿no? O sea, como bien dice el estudio de Neoscientists que te pasé, ¿no? Sí. Producimos a lo rápido. Está pensado que alrededor de 50 a 80% de la variación en la inteligencia artificial entre las personas es debido a la genética. Pero el ambiente también tiene un rol. Well-nourished significa criado. Niños bien criados en un lugar seguro, sin contaminación y que son estimulados, les va mejor en test de IQ que niños que no, por ejemplo, ¿no? Pero sí, o sea, te está diciendo lo mismo que yo te estaba diciendo en toda esta conversación, ¿no? De que está pensado de que la inteligencia está en su mayoría influenciada por la genética. Pero obviamente hay, bueno, hay cosas en el ambiente que pueden aprovechar o desaprovechar mejor este potencial. Por ejemplo, ya está bien sabido que si tú vives en un lugar contaminado, eso afecta a tu inteligencia, ¿no? El estar viviendo entre smog, el estar fumando, el estar bebiendo alcohol compulsivamente. El que tu madre haya bebido alcohol mientras tú estabas embarazado. Tu nutrición, si te alimentas bien, ¿con qué te alimentas, no? Porque una cosa es alimentarse y otra cosa es que aproveches nutrientes que pueda tener esa comida. Entonces, sí, es eso. En resumen, es eso. Ajá. Luego lo mismo. Lo estás diciendo que la inteligencia, según el estudio, lo que me dices, está determinada en un 70-80%, solo que lo entendí, de la genética. 50-80%, ¿no? Ok. Pero, al, a, a, abstracto, uno le dice que solo el 7% de las diferencias en la inteligencia se pueden atribuir a los genes. A ver. 50-80%, 5%, pero solo dice en el artículo. No es verdad. Mira, ese párrafo que tú estás leyendo es el anterior al que acabo de leer. Dice, the team were only able to predict 7% of the intelligence's difference between these people, ¿no? No te está diciendo que 7%, que la inteligencia depende de solo un 7%, en un 7%, ¿no? No, te está diciendo que las 7% de las, o sea, de las diferencias de esas personas, solo pudieron predecir 7% de ellas, ¿no? Ajá. No, no tiene que ver con si la inteligencia se basa en los genes o no. Mira, o sea, es lo que, sin embargo, con todos, aún con todos estos genes que acabaron de descubrir, sigue siendo difícil predecir la inteligencia de una persona con su genoma, ¿no? Esto, o sea, tiene perfecto sentido. Hay muchos genes que todavía no conocemos. Descubrimos estos genes, pero ¿quién sabe que haya un mar más de genes, no? O sea, es, es... Ajá. Por eso es que el descubrimiento nos es difícil, ¿no? Qué predecir la inteligencia de alguien con estos genes en específico, ¿no? Y luego, ¿cuál es cuando viene el siguiente párrafo que acabo de leer? ¿No? Que está pensando que el 50 o 80% de las variaciones es la inteligencia, bla, 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 bla. Etcétera, ¿no? Fin. Eso es lo que dice el artículo Ok, entonces La inteligencia está tenida por los genes Sí o no Porque Mayormente, esa es la respuesta Ajá Entre un 50-80% Sí, o sea, digo, algunos Algunos dicen que es 60, otros que es 70 O sea, no están de acuerdo exactamente Pero todos están de acuerdo que es mayormente genético Ajá Esto se está, se me está moviendo un poquito circular Pero Entonces sí siento que se piensa Que algo se piensa No lo hace Y sin este artículo A mí no me está Bueno, eso es lo que apunta Bueno, eso es lo que apunta Porque, o sea, la ciencia no se puede dar Cuando se trata De descubrimientos nuevos, no nos podemos dar A la libertad de expresarlo De una forma totalitaria, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener cierta humildad Y decir, a ver Pueden salir cosas en el futuro Que nos hagan corregir ciertos detalles Como lo que ya dijimos hace tiempo De la piel, ¿no? De que, a ver, se creía que era un gen Expresado de cierta forma Ahora sabemos que la piel Es una característica que depende de varios genes ¿No? De varios genes Y descubrimos que Oye, hay genes Que contribuyen hasta Hasta, no sé Hasta en el hecho de no desarrollar Esa inteligencia ¿Quién lo sabe? Sí, es eso Pues vaya Se piensa, sí Y lo mismo O sea, vas a En artículos Que llegan estas cosas Vas a encontrar el mismo vocabulario ¿No? La cosa es que Digamos Aún hay mucho O sea, aún hay mucho Por descubrir sobre ese tema Pero todo lo que va a salir Nos da la idea De que esta, ¿no? Al menos para esa dirección Llega, ¿no? Hay más evidentes De un lado Que del otro Claro Tú me estás Perdón por decirlo Me estás citando Artículos de hace cuánto Por favor, no te lo pregunta ¿Cómo? O sea, que si es artículo ¿De cuándo eres? Ajá ¿De cuándo hace meses? 2018 Hace dos años El 12 de marzo El 2018 Ok Es Nuevo Podría decir Sí Sí, sí, sí Es relativamente Sí Es relativamente nuevo Sí Este Perdona que te lo diga Pero es que ya Tengo que terminar Esto ya se está volviendo Muy largo ¿No? Sí Yo siento que estamos Ya tengo Una cuestión muy Sí Muy circular Entonces No sé si quieras Decir unas últimas palabras Tu conclusión Lo respetaré Y ahí acabamos el video ¿Vale? Sí, claro Por supuesto Como dije Yo estoy hablando Meramente Desde mi casa ¿Me escuchas bien? Perdón Es que creo que se cortó Se cortó Si pudieras empezar de nuevo Ah Sí Este Eh 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 Desde los conocimientos Que he venido Acumulando Eh Sigo discretando contigo Eh En muchas cosas La verdad No creo que los estudios genéticos Que me estás dando No los quiero Juzgar absolutamente Obviamente yo Les voy a dar su leída Porque Quiero ser lo más objetivo posible Pero no creo Que me estén dando Eh Cosas Realmente Contundentes Eh Que los autores A veces Digan Cierta cosa U Otra No No los hace Verdad En el primer artículo Que me pasaste Disculpa Pero ya Con las críticas No No quiero ser Este Malahonda Ni mucho menos ¿No? Porque pues Creo que Ambos podemos Crecer Para esos En los debates ¿Sabes? Eh Creo que El primero Sí Me está dando Un montón De información Y me está dando Un montón De autores Pero al fin y al cabo Que un autor Diga una cosa O diga otra No me dice nada ¿Sabes? Porque es como En el concepto de cultura En la topología En el concepto de cultura En inglés Hay De verdad Muchísimos Y ninguno Es consistente No creo que Las evidencias Que me estás pasando Sean realmente Contundente Porque Estamos Entendiendo Lo mismo Que Creo que Dice el doctor Adam Rutherford Creo Es un pronunciado La verdad Es que la Migo un poco Extraña Para Para el inglés Eh En el último libro De Como How to art Without a racist De 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 consistentes, en el sentido de que incluso con metodologías distintas, el consenso es el mismo, es asiáticos orientales primero, luego europeos, subsaharianos y australoides al final, ¿no? Entonces eso, o sea, eso sí que nunca ha variado, ese tipo de resultados se siguen dando tal cual, ¿no? Incluso cambiando la metodología. Entonces, bueno, yo quisiera concluir diciendo que yo estoy horneando un video en respuesta a esquizofrenia natural sobre el tema de las razas, ¿no? Que va a ser un video muy largo, muy documentado, y quizá en el futuro también hable de ese tema de la inteligencia, no estoy seguro, estoy apoyándome de estudiantes, ¿no? De genética y antropología también, que me están ayudando en la documentación de ese video, y pues bueno, les recomiendo leer a Noah Carr, que es un sociólogo, a Richard Link, que ha hecho investigaciones científicas, a Droughton, a Jensen, a Murray, ¿no? Porque a Isaac, ¿no? Porque son autores actuales que tienen, o sea, no están todos de acuerdo, pero tienen muchas cosas interesantes que decir, y de ahí pueden ir haciéndose una idea sobre estos temas, ¿no? Ya incluso Rage también es un antropólogo judío, de hecho, que está a favor de la existencia de las razas, también es interesante, no estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero también defiende ese tipo de cosas y defiende esta métrica de división de inteligencia, ¿no? Entonces, no sé, gente, hay mucho por leer, ¿no? O sea, no se acaba el mundo en Goal y ya, hay muchos autores, entonces, no... Sí, mis autores en general no son de Goal, pero tengo artículos abiertos, pero pues como autores tengo a, como dice, como dije a Ruth Benedy, pero a Félix Blanco en sus estudios de raza y cultura, ¿sabes? No, no es lo que todo seca en Google. No, en Google, ¿no? Que es otro autor, no, no Google. Ah, entonces, es un de eso, no, no. Porque es que es un autor que siten mucho, ¿no? En videos que sufren naturales, Gold, 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 gold. El flipado también dice que no hay especies de las ardillas, porque, bueno, este, esto es todo lo que tengo que decir ya de momento, ¿no? igual te agradezco por escucharme, por atender este debate y bueno, espero que todos hayan disfrutado nuestras opiniones, ahí nos vemos claro, claro